Coger la torreta. Cuidado con los rezagados. Vamos a ver si desea, por Dios. Venga, poned las cosas. Dale, dale. Venga, vámonos. Deja que Oscar registre eso ahí, ¿vale? ¿Alguien está mejorando el sanitario? Sí, ya, hay que empezar a subirlo ya. Los buscadores son los robos, los que caen en los... Los que caen en esto. Mira, ahí cae uno, corre, corre. Vamos todos, vamos todos. Ceringuilla. Mira, disparad aquí. Cuidado. Paco, Paco, Paco. A los dos, a los dos. Venga, que tenemos que hacer diez. Hay otro aquí. Joder, en dos, tío, llevamos cinco. Debo llevar ocho ya, tío. Están reventando contra nosotros, eh. Si nos ponéis en serio, no haremos nada, eh. Vale, vale, vamos allá. Es que vamos a ir a buscarlo, ya, cuando... Lo voy a buscar. Aquí hay dinero, nadie recoge lo cree. Cógelo tú, Simba. Venga, sí, cogelo, cogelo, sí, yo lo cojo. Tiro ahora. Caladro, caladro. Ahora paro yo. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Jeringuilla Avisar, avisar de los de estos 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 No, pero cuando se llenan, hay veces que se llenan todas, eh, que coges una y coges otra. Mira aquí, ya te he dicho donde está una, ahí arriba, y aquí hay otra, mira. Oscar, Oscar, mira, mírame, estoy saltando, me voy saltando, mírame. Ahí tienes un ordenador. Y aquí está el otro. Por detrás, por detrás, por detrás. Aquí hay un mismo cuchillo, Oscar, ya lo sabes, ¿no? Sí, allá arriba, la esquina, ¿no? Sí, vale. Vale, vale, vale. Otra llave, mira, voy a abrir. ¿Le has dado la información esa también? Eran 500 pavos. Aquí nada más hay dos información, esa y esa. Mira, una de corto. Una de corto, pues ya tenemos un fusil, pero que ya su fusil salió yo creo. Mira, me, ¿no has cogido la información? Estoy aquí, mira. Ahí, ahí, mira, sígueme. Cúbrame, estoy recargando. ¿Qué, que ya empezaron ya o qué? Sí, voy a buscar el taladro ya. Ya, ya lo tengo, ya. Y bien, le digo al chaval dónde está la información. Venga, venga. Vale, tengo el sanitario a tope ya, ¿vale? Vale, vale, pues esto se está... Si está en el taladro hay que estar aquí en el taladro, todo junto. No la pongas en el cuchillo, eh Y luego a la araña Tienes otra, al final de la araña Ya tendría que ver dónde está Eh, Polo, las trampas Las activo yo, si queréis La vas a activar Vale, vale Espera, primero el desafío se toca de dinero No hacéis nada, no hacéis nada No hacéis nada, Paco, no hacéis nada No hacéis torretas, se toca desafío de 20.000, tío No, no, porque esa torreta es vieja Esa es vieja, esa es vieja, déjala Esa ya no la puedes poner Esa déjala porque esa no El distrito de torreta es nueva, espera No, no, si es nueva porque he visto que salía arriba Espera, espera, no diré nada hasta que empiece el conté otra Ahora Ahora, que horas trampas Ahora, eh En esta colmena vale Luego bolas arriba las fentinelas En las trampas Y ahí nos van disparando en las colmenas Nos van cubriendo Aquí te la van a petar en nada Me van a matar, me van a matar Me van a matar Toma, toma, no te matan Espera, aquí Te lo dije, tío No, tranquilo, tranquilo Lo he echado, lo he echado Ya, ya, ya Estamos habitando juntos No hay problema Que hay que morir No hay problema Vamos a tener un buen 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 Cuando llegue una valla desactivada, recortármelo, que no me sale la pantalla a veces. Se desactivaron la valla, eh. Sí, ya, ya. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. pero el potente no perdió la base vamos a pillar toda la Venom la última colmena antes tienes que tenerla al máximo, ¿vale? 2-4, ponga los 4 abajo para salir por la araña llena de Venom yo no voy a disparar que tengo el trofeo yo voy a gastar 2 y luego pido 1 y ya está, no uso más así ya me recarga al máximo vamos a estar aquí primero, mejor no, no, deja, deja, déjame que yo pensé, esa, esa, esa está ahí está la torreta, Paco la torreta por ahí arriba, la trampa, la trampa mirando al taladro ahí mira, aquí, ahí mira en la esquina, una ahí en la esquina esta mírame, mírame, arriba, arriba mírame, mírame sí, pues, ¿sube con él? sígueme la pones ahí en la esquina aquí aquí, mira, ahí si quieres poner una ahí y la otra aquí se le sube, sube por aquí, por la escalera esta, mira mírame, mírame mira Simba aquí hay una escalera y por aquí atrás hay otra ve, ahí tienes una y aquí hay otra, mira ponla aquí, mira mírame apuntando al taladro apuntando al taladro ahí, ahí abajo ya vamos a ponerla ahí no, apuntando al taladro, apuntando al taladro aquí apuntando para acá apuntando hacia la esquina, hacia la esquina así, así, ahí, ahí, vale así nos va cubriendo, vale vale, venga si quieres poner otra ahí también ahora activo las trampas pon el taladro, activo las trampas corre baja, baja ves a la colmena ves a la colmena venite para acá no tengo para abajo con toda la salud vale, esto es matarlo con toda la salud esto no, esto es fácil pon la corriente y vente para acá que se está hecho te la voy apuntando a este también vale no, 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 te digo a todos nos falta una un huevo, una mano nos falta un huevo para completarla gastar dos gastar dos y quedaros en dos ceros si hay una y ya os ponen dos cuatro directamente mira, ahí hay otra ha salido otra ven que te falte que la coge voy a ver si la puedo coger dime, espera que haga ser rino cuando venga un rino yo me pongo con los escudos con el escudo pero tenéis que dispararle todo porque si no me hace pombo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no munición, munición coge la tu simba coge la tu coge la tu y así ya no coges más venga, venga matarlo, vale voy a ponerme el escudo venid, venid aquí venid aquí yo estoy aquí ya yo estoy aquí ya vale, vale vosotros dispararle al guardo ahí, ahí, pararle con todo a, a dormir mira, vuelta, da vuelta, da vuelta que se hace más rápido hay munición hay munición de la BNF arriba voy a por ella voy a por ella voy a por ella vas tú, vale yo lo cubro yo lo cubro mira, una venga aquí abajo también para mí ya, se ha perdido se ha perdido es que tiene que ser rápido pues eh si, hay que ser rápido ya se ha activado la BNF no la voy a activar ya, para lo que queda ya, vamos a aguantar ah, ya, una menos ahí con el pares maldita blanco neutralizado eliminado será que se haga de la trampa que queda nada ya es todo el desafío de leproso para de, no, de leproso sino de de los marcados o algo eso, una escopeta bulldog, bulldog se llama pues si sale desafío pues vale dos mil por arriba arriba, arriba si, si, se ve arriba venga hombre todos juntos todos juntos Paco, vente para aquí ahí, ahí primero mirando al taladro siempre ¿qué haces? arriba, arriba el centenudo arriba ¿no? si, si, arriba apuntando al taladro apuntando al taladro tirad las cosas tirad las cosas ya para empezar la partida vale, va a proteger vale tranquilos que no vaya a morir venga que nos han regalado un punto cuidado, cuidado, cuidado se van a correr al ahí cuando vengan cuando ellos vengan así le meten con a Venom esto es sin complicación y que lo salga enseguida ahí Venom en la plataforma van a ser va a a a a a a Esa es la loca. Vale, Rino, Rino. Tú voy por la escala. Rino, Rino, ¿vale? Venir a por el Rino. Punición, ¿eh? Venga, venga, aquí. El taladro, el taladro. Dispararlo. No, primero es que no nos arregle el taladro, que si no el Rino solo carga. A mí me mata. Ahora, ahora, primero cargase el Rino. Primero cargase el Rino. Oh, el taladro está en candela. Lo va a romper, lo va a romper, Oscar. Lo rompe, lo rompe. Está todo ahí, está todo ahí. No lo rompen, está todo ahí, está todo ahí. Mira, mira, aquí tiene una vengada. Mira. Tiene que agastar toda la vengada. Me cubriro el taladro, cubriro el taladro. Ya está, ya está. Pues no le queda ya. Cuenta la vengada, que le quede la vengada que la guarde. Madre mía, después me... Ha tenido que pillar ahora los de Venom. Pero mira, necesito munición, que yo llevo toda la tercera partida sin munición, ¿eh? Para atrás, para atrás, para no haber activado la trampa. Tranquilo, pídelo. Tú pide la munición. Madre mía, anda. Me he cagado, me he cagado, tío. Pensaba que se acababa la partida aquí ya. Me he cagado, a ver, a ver... Tienes la vengada, tío. Si podéis guiar, no gastéis Venom. No la gastéis. Ahorradla. Otro rhino. Un chaleco, un chaleco, cuerpo. Venga, ahora lo que venga, ahora lo que venga. ¡Suscríbete! Nos va a pedir la precisión al final, ¿qué de juegas? La dejamos, ¿no? Y ya nos viene a quedarnos, eh Venga Mira, todos juntos, todos juntos al paladro No le pongan las trampas aún, si todavía se ha fío desmarcado Vale, ponlo Espera, la trampa, la trampa Siga, con la trampa Con la I, sí, vale, no le pongas la trampa, suda Venga, hay que matar rápido Ya está todo de aquí barra Mira, a ver si nos pasa una de... Esta la hacemos, esta la hacemos y nos sobra tiempo, pero... Sí, no te confíes, eh No, sí, si nos sobra tiempo La trampa sola ya, la hacen todo Sí, pero... a ver si la mud, cabrona, nos manda bichos para morir, mira Es verdad Mira, al cabo, mira Ya, menos mal, menos mal Arriba hay Venom, eh Yo no necesito dos de Venom porque tengo que gastar a todo antes Tenía el Rino Optima, un Fantasma, el Zalato al 3 Tengo que gastar a todo Me necesito... eh... una ceringuilla Aquí está Si veis Venom y avisarme, tío Sí, sí, sí No tengo nada Un Rino, un Rino Voy, espera Sí, sí No puedo ahora, tengo a todo el mundo encima Toma Mierda Ahora hay granismo Ya, 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 muerto ya, muerto ya Cúbreme, cúbreme Que no quiero morir Estoy cubriendo, estoy cubriendo, estoy cubriendo Joder, lo tengo todo detrás mío Taladro Voy a reparar el taladro, cubrirme Me hace falta munición, eh Cúbreme Mata el chaleco Sí Ya te quito Al rojo, vi Huevo, huevo, cógelo Hoy voy a hacer las trampas Si me lo tocáis ahí Vale, ya tengo huevo Me queda uno más porque tengo cuatro ahora Voy a gastar dos Venga, Celote está aquí, atrás de ti Está detrás de ti Venga, venga, dispararle No gastéis ya más Venom Men, no gastéis más Venom Ya, ahorrarla, tío No gastéis ya más Venom No gastéis más Venom Ya, ahorrarla, tío Yo la tengo ya a toque Yo no, men, la tengo a toque Vale, me queda a mí mismo Se me cogeron huevo Vale, me queda la última ya, ¿no? Sí Me queda aquí abajo A las vallas Venga Tío 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 ¿Alguien tiene vengada todavía? Yo no Tío Yo tengo un cuchillo Que voy a ir a pisar al primer ritmo que salga Y el otro cuchillo me lo guardo para la huida Y la... sí Pero nos haría falta una vengada, tío Sí, una vengada, sí Sí, una vengada, sí Guau Eh... Hecha... Yo estoy arriba ¿Dónde vas, Paco? Paco, Paco, ¿dónde vas? Yo estoy a cero de munición Por aquí, por aquí Sí, sí, sí La escalera Ahora yo tiro la munición Pero hay que... Primero vamos a ver Porque si sale a gastar 20.000 Aprovechamos la munición Y el dinero también Ya Por eso estoy abajo Quise tocar la trampa No estoy nada todavía Ya de aquí nos vamos a ir Es importante ahora Tratar de coger el máximo dinero posible Claro Ya, ya, ya Y llevar la vengada Dinero y Venom Venom al 6 Porque si no haremos platino ni nada Así que... No disparéis la Venom Vale, pongo lo que no quede, asimba Voy A ver Que nos pide Venga, va Venga, ahí tenéis bala Ahora subo para arriba Tengo las trampas Subo para arriba Y os pongo un chaleco Ah, no, el chaleco ha tirado hace nada Tienes a tope Tienes a tope Tira que ahí, bueno Si pones trampa La pones ahí Sí, mirando para abajo Vale, estoy muy bien Vale, a ti me arruino Que baja No la disparéis, eh Que le voy a echar un cuchillo Vale Aquí está, aquí está Dispara al otro Dispara al otro Dispara al otro Al otro, al otro No, 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 no